Eres como una canción que llegaste a vivir Eres como una obsesión en mi noche perdida Tu diste calor por tus besos de fuego Tu pusiste el final a este infierno fatal La razón de vivir es tan solo quererte Y yo te debo hablar aunque me juzga la muerte Si tú me quieres como yo te estoy queriendo ¿Por qué no sé llevarte sin piedad mi corazón? ¿Por qué no sé llevarte sin piedad mi corazón? ¿Por qué no sé jugo? Tu pusiste el final a este infierno fatal Y la razón de vivir es tan solo quererte Y yo te debo hablar aunque me juzga la muerte Si tú me quieres como yo te estoy queriendo ¿Por qué no sé jugo? ¿Por qué no has de llevarte sin piedad mi corazón? Gracias amigos, muy buenas noches El saludo musical de las voces y guitarras de sus amigos De hoy siempre el trío Los Tecolines Iniciamos con ese tema del maestro Chucho Rodríguez Que se llamó Besos de Fuego Vamos a estar con ustedes un ratito Compartiendo esos bonitos temas de ayer, de hoy y de siempre Estos bonitos temas que no pasan de moda Y continuamos con un tema muy conocido Este tema se llama Cien Años Y es del maestro Rubén Fuentes A veces...